Los chiles se fueron a la verga Todos mis chiles se murieron Hey que onda gente como están Espero que estén super bien Yo soy Luis, un mexicano en Europa Y hoy les traigo un video especial amigos Así es Y no, no me encuentro en Narnia Me encuentro en mi pueblo Prácticamente hoy, hoy hubo una tormenta de nieve Y quise aprovechar para salir por estas calles Por este pueblo, por estos bosques hermosos Para mostrarles un poco de lo que está sucediendo Acompáñenme Así es amigos, no estoy en Narnia No estoy en un mundo mágico La verdad, la verdad Hacía mucho tiempo que no veía la nieve en esta, esta inmensidad No he dejado de nevar desde como las 9 de la mañana Son las 4 de la tarde Y no he dejado de nevar Estamos hablando que la nieve ya alcanzó al menos unos 15 centímetros Así es amigos Está un poco complicada la situación Que se está sintiendo aquí en Bérgica, Holanda Y bueno, en otros países vecinos Estamos hablando que han cerrado carreteras, aeropuertos y que ha habido accidentes Claro que sí ha habido accidentes amigos Como este video que les voy a enseñar a continuación Pero esto no me detuvo amigos No me detuvo para mostrarles un poco de lo que se está viviendo aquí Y lo hermoso, lo hermoso que se puede llegar a ver estos lugares Y les quise compartir amigos esta gran imagen de este gran lugar A mí me encanta este bosque Este bosque es uno de mis favoritos Y en invierno, en esta temporada se ve mucho mejor A mí no me gusta mucho el frío prácticamente Pero cuando el frío te regala estas imágenes Estas imágenes, el frío se te quita amigos Sí, ya está Sí, regreso a la cerveza porque hoy todavía no es el día Ay, qué frío No se siente tan frío ¿Cómo se sintió? ¿No se sintió tan frío? No Los pies se sienten fríos Mucho de esto no Esto no recomiendo Hace mucho tiempo, hace tanto tiempo Porque no miraba la nieve de esta inmensidad Incluso se desarrolló una tendencia llamada Snow Face Challenge Que consta en poner tu cara en la nieve Usando tu cara como molde así como se ven en las imágenes Sí, yo no me quedé atrás y esta es mi cara Así que quise aprovechar y salir para mostrarles cómo se ve este lugar nevado Gracias, gracias a esta nieve se cancelaron las escuelas Se cancelaron incluso días de trabajo Cerraron puentes, cerraron túneles, aeropuertos y entre muchas otras cosas más Ya ha habido accidentes Apenas hoy, hoy fue un día que nadie se esperaba Nadie se esperaba este amigos No he dejado de nevar desde las 9 de la mañana Ya son las 4 de la tarde Estamos hablando que ha nevado por más de 7 horas amigos Y esto parece no parar Ayer mientras navegaba por internet Mientras navegaba por Google Y me fijaba en el pronóstico del tiempo Cómo iba a estar el clima el día de hoy Parecía que simplemente iba a haber una nevada como de 3 horas Desde las 12 hasta las 3 Algo normal, algo clásico Pero no amigos, vaya sorpresa que nos topamos esta mañana Cuando a partir de las 9 Ráfagas de viento con nieve Que azotaban las casas, azotaban ventanas Y había un desmadre Y no ha parado hasta ahora amigos Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que hayan disfrutado de esta pequeña aventura Espero que les haya gustado lo que han visto Yo me despido Yo soy Luis, un mexicano en Europa Y nos vemos en otro video más Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!